Voy a hacer un rap, yo también Si Lolito puede, ¿por qué yo no puedo hacer un rap? Pero un rap muy violento En plan, te disparo, hijo de puta Drogas, alcohol Fiesta, todo Un rap muy violento Ok, let's go Papi ha vuelto, hijos de puta Nadie lo pedía, yo remaba Cuando nadie estaba aquí, yo remaba Hijos de puta, papi ha vuelto Bum, 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 te disparo Drogas, es un hijo de puta, tal Yo soy tu papi, pum, te disparo Pam, un disparo, venga Si vienes por mi barrio, te mato Lo acabo de leer por ahí No me ha gustado nada el montapuercos, lo he puesto Y no he sabido usarlo y lo he desperdiciado Lo acabo de leer por ahí Y LATAM me ha dado una lección Muy bien, muy bien LATAM me debía una lección y me la he llevado Muy bien Una lección que me llevó a la cama Eso sí, no voy a devolver el oro Que os quede claro No lo voy a hacer No voy a devolver el oro Que os quede claro A todo el mundo y al cámara Deja de grabar, mi hijo de puta Te disparo Lo acabo de leer por ahí Ahí ya se está Lo acabo de leer porque va a ser No lo�as Sure La La Lo Es Es Lo Lo